¿Qué es el programa de apoyo a los pequeños productores de membrillo? Las capacitaciones son abiertas a todo el sector productivo del departamento, no solamente a los 27 beneficiarios con los que estamos trabajando puntualmente este programa. El mes pasado tuvimos una capacitación sobre poda que fue realmente muy interesante y muy bien aprovechada por un grupo importante de productores del departamento. Y ahora el motivo por el cual los estamos convocando y nuevamente les agradecemos su acompañamiento es para informarles que el próximo miércoles 11 de agosto vamos a hacer una nueva capacitación, en este caso vinculado al control de la carpocapsa, que es uno de los objetivos principales que tenemos en el programa. Mejorar los rindes de producción y combatir la carpocapsa en el membrillo. Instará a todos los productores del departamento de membrillo fundamentalmente, pero también está abierta a todo el sector productivo que está interesado en esta temática, a que participen de esta capacitación que insisto, va a ser el próximo miércoles 11 de agosto, va a ser en el salón del centro de jubilados a partir de las 15 horas. Que es la plaga clave y como la base central del manejo que estamos planteando para el membrillo. En esta ocasión va a venir la ingeniera aerónoma Carolina Sosa y María Leiva y van a desarrollar la importancia de la plaga a nivel cuarentenario, cuál es la importancia, cuál es su impacto comercial. Vamos a hablar un poco de la ecuología, es decir, cómo identificarla, conocer su ciclo, conocer cada momento de la plaga, conocer cuál es el estado susceptible de la plaga para efectuar los controles. Vamos a hablar del monitoreo, se va a hablar del uso de las trampas, que bueno, trampas tipo delta, con sus pisos, con sus feromonas, cómo ubicarlas, cómo leerlas, en qué lugar ubicarlas, por qué. Y en función de ello, plantear las estrategias de manejo, sobre todo el control de carbocapsis. Además de eso, se va a hablar del manejo cultural, biológico y todo lo que respecta al control de carbocapsis en sí. Es importante que, para nosotros es clave que los productores que están dentro del programa asistan a la plaga, porque a partir de este momento nosotros ya empezamos la lucha efectiva contra carbocapsis. Y también invitamos a todos los productores que no están dentro del programa, pero que sí es de muchísima utilidad, porque el sector necesita de todos para poder bajar los niveles de daño de carbocapsis y aumentar la calidad de nuestra fruta y los rendimientos por hectárea. El momento en el cual carbocapsis pasa el invierno, la plaga en sí, pasa el invierno refugiada en las cortezas del árbol o en las hojarascas del suelo, como pupa, como larve de apausante. Esa larvita o esa pupa sufre un proceso de metamorfosis y cuando las temperaturas comienzan a aumentar se transforma en un adulto, ese adulto vuela, se junta con el macho, la hembra se junta con el macho, copulan y después salen a poner el huevo. Bueno, una hembra pone entre 80 y 100 huevos, lo pone en las hojas o en los frutos, y el momento que nosotros debemos controlar es la larvita que nace, que entre uno y dos días llega el fruto y lo infecta. Una vez que entró el fruto ya no hay más que hacer, entonces nosotros vamos a empezar con los monitoreos con trampas, que tienen feromona, que es una sustancia que emite la hembra, que atrae al macho, se captura el macho, a cierto nivel de caída de macho en trampas, se disparan las primeras alarmas y de ahí empieza el control, digamos. O sea que la larva en este momento, la plaga en este momento está en estado de apausante, o sea, no está haciendo daño, está pasándola como pupa o como larva, pero nosotros a partir de que en la charla lo vamos a determinar, cuándo y cómo se van a poner las trampas, para ver cómo y cuándo son las caídas de macho, para poder, en función de eso y de las temperaturas, determinar las primeras aplicaciones. Si bien el carpocapsa nosotros consideramos que de hecho es la principal plaga, lo que se hace, nosotros empezamos con las capacitaciones con poda, porque no es un manejo que solamente tiene que ver con la lectura de trampas, sino que es un manejo integrado del monte. En eso hacemos base nosotros para aumentar el rendimiento de los montes frutales, ¿sí? Entonces el carpocapsa constituye una acción más en todo el manejo integrado del cultivo, ¿bien? Por eso primero se dio la capacitación de poda, y se incentivó para que todos los productores vayan a esa capacitación y aprendan de qué manera tienen que podar para justamente combatir, que sea más fácil combatir esta plaga, ¿bien? Entonces acá en Hachal conocemos los montes de membrillo, y hay muy pocos montes que tienen un solo tallo, sino que son montes que tienen muchas ramas. De esa manera es muy difícil controlar esta plaga, que es la plaga más importante que tiene este tipo de cultivos. Entonces por eso hacemos hincapié en la poda, y en la poda todos los años. Nosotros estamos monitoreando, ya hemos arrancado el monitoreo con todos nuestros productores beneficiarios de este programa. La poda viene, todos han empezado, la mayoría han empezado a podar, más del 90% de los beneficiarios del programa ya están podando, monitoreados y llevados a cabo el monitoreo, y les damos las indicaciones de cómo podar, se los acompaña en el proceso, y en todo ese proceso de monitoreo lo que hemos visto y encontrado en el campo es la alta, la alta, lo hemos visto, mucha incidencia de la plaga, hay que entender que el combate a la carpocapsa se hace paulatinamente, y se tiene que hacer un trabajo sostenido en el tiempo. No vamos a lograr bajar a niveles mínimos la plaga si solamente lo hacemos un año en este control, es un trabajo que se tiene que hacer continuo, paulatinamente, y que depende de todos los productores. ¡Gracias!